Bueno, muchísimas gracias. Estamos en un sitio muy hermoso, por supuesto, con una función muy especial para darles a conocer actividades que durante el transcurso de este año se van a estar realizando. Me acompaña el Padre Májer, Abuna Májer Álter, él es el párroco de la Iglesia San Jorge de la Parroquia de Abcal de Barquecimiento de la Iglesia de Barquecimiento y bueno, este motivo por el cual podemos acompañarles en esta producción, para poder darles a conocer este 50 aniversario, el año jubilar de la Parroquia de San Jorge. Padre Májer, bienvenido. Bienvenida a usted también, aquí en tu casa, en la Parroquia de San Jorge, bienvenida y gracias por la entrevista. Padre, la Parroquia de San Jorge está llegando hace 50 años, es el año jubilar, ¿qué actividades tiene? Bueno, primero, antes que todo, damos las gracias a Dios por llegar a los 50 años de la parroquia, fundación de la Parroquia de San Jorge, aquí en la urbanización El Obelisco. Esa parroquia que fue fundada con el Padre Antonio Caramo, un sacerdote de Ibanés que vino de Medio Oriente para esa ciudad postular y ahí empezó su camino de fe y la aglomeración a la comunidad venezolana y la comunidad oriental. Y con Monseñor Leite tuvo también esa simpatía y fue muy amable con la comunidad y lo concedieron un terreno aquí en la organización El Obelisco y fue fundada la parroquia San Jorge, tomada de la parroquia Nuestra Señora del Valle. ¿De Nuestra Señora del Valle? ¿Es una extensión o totalmente diferente? No, ahorita es una parroquia diferente, pero claro, en aquel momento, antes del año 1968, era parte de la parroquia Nuestra Señora del Valle. Sí, su parroquia es muy extensa geográficamente. Bueno, no sé cómo lo vas a ver, pero es de El Obelisco hasta la calle 53 y de Padre León Torres hasta Libertador, pero la idea no es lo que es la parte geográfica porque viene mucha gente fuera de la parroquia para realizar su actividad y su vida espiritual aquí en la parroquia San Jorge. ¿Hay una participación activa por parte de los peligreses? Muy activa, la parroquia San Jorge puede considerarla una de las parroquias que activa sin haciendo, que quiere decir de lunes a lunes hay actividades y vida pastoral donde desde los niños de cuatro años de edad hasta que lo más de edad avanzada tienen algo de hacer aquí en la parroquia. ¿Cuántos grupos, sectores, ministerios manejan ustedes? Bueno, la iglesia o la parroquia en general está dividida en doce sectores. Cada sector tiene una patrona, una vocación mariana, por eso todos los sectores de la parroquia están bajo una vocación mariana. Aparte de eso, nosotros, como les dije hace ratico, empezamos el pastoral infantil donde los niños entran con nosotros a cuatro años de edad, de la pastoral infantil a la primera comunión, la pastoral prejuvenil, la pastoral preconfirmación, la pastoral confirmación, pastoral juvenil y pastoral universitaria. Me imagino, puede imaginar usted, la edad que puede salir el niño de esa parroquia, casi veinticinco, veintiséis años, se casa mientras encuentro matrimonio con Cristo donde está el pastoral familiar. Ahí, entonces, de aquí nadie sale. La parroquia San Jorge y la iglesia San Jorge practica, por supuesto, viene de la iglesia oriental. Coméntenos un poco, ¿hay diferencias en los ricos, litúrgicos? Claro, la fe es la misma. El santo Juan Pablo II dice que la iglesia respira con dos pulmones, occidental y oriental. Claro, muchos que tienen un poquito de desconocimiento de la iglesia oriental y piensan que la iglesia oriental es solamente la iglesia ortodoxa, pero no también. Nosotros somos una iglesia católica, pero tenemos también nuestro ritual litúrgico oriental. La diferencia, no hay una diferencia, sino adentro del ritual hay cambio de cómo manejarlo. Son cinco puntos iniciales en todas las liturgias, pero en cada ritual se maneja una manera diferente que el otro, pero es la misma fe y también la misma jerárquica donde el que nos guía nuestro pastor es el Papa Francisco. Sí, usted tocó que las diversas pastorales se forman parte de acá, que hacen vida activa dentro de la iglesia, pero usted también maneja el encuentro de matrimonios con Cristo. ¿Cómo ha sido su experiencia acá en la iglesia? Bueno, una experiencia muy bonita, el trabajo con las parejas. Desde que yo era seminarista siempre tenía una visión que el trabajo para lo que hay tiene que estar sobre dos bases, la catequesis y la pareja. Porque una vez han preguntado al Papa Benedicto, como se llama el enemigo de Satanás, le dijo la familia. Porque la familia es la base de toda la sociedad y de la familia, nace familia, y de la familia nace vocaciones asorbrotales y religiosas. Y por eso, cuando nosotros trabajamos a nivel de la pareja, entonces estamos manteniendo la vida futura de la iglesia. Por eso, y claro, los frutos del amor conyugal son los niños y necesitan también patequizarse para que ellos conocen más la doctrina de la iglesia frutónica. Sí, conversamos con el Padre Manuel. Padre, usted ya tiene su segundo periodo de actividad dentro de la iglesia, San Jorge. Y bueno, por supuesto, dentro de sus atribuciones, ha decretado el año jubilar. ¿Cómo se siente? Bueno, me siento, primero, aquí que todo, muy agradecido por el señor obispo, por ver en mi persona la capacidad para darme segundo periodo. Lo que quiere decir que yo tengo ese espíritu de obediencia. Y también que la parroquia, hasta el día de hoy, gracias a Dios me quiere, entre comillas, siempre sabemos que uno no es moneda de oro para todos. Pero, claro, el Monseñor Antonio López Castillo, arzobispo de la ciudad de Valticimeto, vio en mi persona la capacidad para seguir trabajando en la parroquia San Jorge. Y eso que fue casi cerca del día de la fundación de la parroquia. Mi renombramiento fue el 14 de diciembre del año 2017. Y la parroquia fue fundada el 17 de diciembre. Por eso fue el primer decreto, cuando me representé a la comunidad nuevamente como párroco. Entonces, decretamos este año jubilar por los 50 años de la fundación de la parroquia San Jorge. Y el decreto está registrado en la arquidiócesis del Libro del Gobierno. Y, claro, tenemos muchas actividades. Empezamos la actividad de la edad jubilar con la recepción de la imagen venerada de la patrona sentimental de los laenses, que es la Divina Pastora, con una celebración eucarística muy hermosa. Fue realizada en la calle 54, en la presencia de un querido hermano sacerdote, Jorge Musali, que vive su sacerdocio en la ciudad de Maracay. Y, claro, en este tiempo, está la preparación de todos nosotros para la Pascua del Señor y también la fiesta de la Divina Misericordia, que fue realizada después que toda la parroquia y todas las pastorales vivieron unas 40 horas de adoración al Santísimo de lo más maravilloso. Y, claro, estamos esperando que la próxima semana, el 23, es el día de nuestro Santo Patrón San Jorge. Perfecto. ¿Luego de la celebración del Santo Patrón? Primero, antes que todo, como siempre, nuestro obispo nos visita en el día del Santo Patrón para dar el Sacramento de la Confirmación. Este año tenemos 55 jóvenes y adultos que van a recibir el Sacramento en la mano de nuestro arzobispo. Y, entonces, el domingo 22 se realiza la fiesta del Santo Patrón a las 5 de la tarde para no ferigreses de la parroquia. Y, después, tenemos las actividades. Tenemos muchas actividades. Después, adentro de las actividades que tenemos un pensamiento que vamos a hacer una invitación a todo lo que hicieron. Que fueron catequistas en la parroquia desde su fundación hasta el día de hoy para hacer una convivencia entre lo que empezaron la vida de catequesis en la parroquia cuando no había ni tecnología, no tenían nada, solamente que el vocabulario y el conocimiento simple. Ahorita, gracias a Dios, tenemos catequistas preparados de la Escuela de los Laicos. Aquí en la Arquidiócesis están bien preparados, tienen un buen conocimiento. Aparte, como las redes sociales ayudan muchísimo. Y, entonces, hacer una actividad muy bonita. Y, también, preparando lo que es los muchachos para la Primera Comunión. Pero, claro, la gran fiesta será el día 16 de diciembre, que es la culminación del año jubilar. Perfecto. Padre, ¿qué visión, cómo usted tiene esa nueva visión de la parroquia de San Jorge ya para los nuevos tiempos? Bendito sea el Señor que, por esa situación que estamos viviendo, hay muchas personas de la situación que se fueron del país. Pero, gracias a Dios, la Iglesia de San Jorge, la comunidad de San Jorge, nunca se sentió afectada porque siempre hay personas nuevas. Siempre nosotros tenemos esa obra de caridad, esa obra de amor, que todo el mundo quiere trabajar, todo el mundo quiere sentir que es partícipe de una vida pastoral en la parroquia a niveles diferentes. Por ejemplo, ahorita en julio nosotros tenemos el festival gastronómico, donde todos los sectores trabajan con las actividades o los movimientos de la parroquia para hacer una actividad familiar, donde toda la familia participa. No en una verbena, sino en una parte donde todos los sectores demuestran su amor hacia la parroquia, que es hacer un plato de una nación diferente y hacemos ese festival gastronómico que ya tenemos casi siete años realizándolo. Sí, ya en el mes de diciembre también se realiza el festival. El festival navideño, porque saben que en la Navidad es una época, tiene su parte folclórica, y entonces en ese tiempo también posiblemente que hablamos de esa actividad. Pero actualmente ahorita, después que ya terminamos lo que es la Pascua, la Fiesta de la Divina Misericordia, ya nuestra preparación es de la parte espiritual, lo que es Pentecostés, la Vigilia de Pentecostés. Y también, como yo le dije, esa reunión entre los catequistas que han pasado en la historia de la parroquia San Juan. Perfecto. Su mensaje final, Padre, ya para por supuesto darle esa palabra de aliento que usted siempre tiene, y que ayuda a los corazones de sus peligreses. Amén. Gracias a Dios, de verdad, que me tocó a mí un año jubilar. Soy el noveno párroco de la comunidad, desde su fundación, y gracias a Dios he recibido una parroquia muy viva, y eso es lo que me causó mi más responsabilidad para mantenerla viva, más bien marcarla también con un nuevo camino, con una nueva visión. Y gracias al apoyo de todos los feriares de la Iglesia, siempre ser un líder no es fácil. Complacer a todo el mundo es imposible. Más bien que hay un dicho que dice, el secreto del fracaso es complacer a todo el mundo. Por eso, tratamos de trabajar conjuntamente y tener una misma visión entre el párroco y los iglesias, para que podamos caminar juntamente. Y esa es nuestra visión, que mantener una parroquia activa, feliz, donde muchas personas vienen de afuera para sentir aquí la paz, la tranquilidad, el cariño, el amor y la misericordia de Dios. Es el mensaje que nosotros cuando vamos a la Iglesia de San Juan, sentimos aquí una paz, porque sentimos la presencia de Dios. Y es el mensaje que quiero a todo el mundo que venga y aprovecha y disfrute lo que es el amor y la misericordia de Jesús. Muchísimas gracias Padre Májez por estos minutos que nos han concedido, y realmente poder dar a conocer estas actividades que usted tiene en su año familiar. Muchísimas gracias María Auxiliadora, que Dios me lo bendiga, y siempre estamos a la orden de cualquier cosa que necesite. Muy bien, muy bien. Bueno, de esta manera de despedida, este es especial de 50 años. Este año es muy grande. Gracias Padre. El dragón. Gracias Padre. Muchas gracias.